Que mis manos tuvieran camino o acceso Para tocar tu cuerpo desnudo y darnos más que solo sexo Que el motivo fueran todos tus sentimientos Y jamás un derecho por tiempo, ni el reclamo por merecimientos Que entre lunas tu piel me separe la voz Y sea el reflejo mejor de virtudes y vuelos que el de ti Mis palabras, tu apoyo y consuelo sutil Yo moriría en el intento por ti Me entregaría y te haría más que sonreír Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí te haría feliz Yo sí Si al fin pudiera respirar tus deseos por dentro Y te explorando hacerme parte de ti Y así llegar a tu raíz Vivir Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Música Por vida él fue el único Y magia en su tiempo Compañero perfecto, correcto Más que amigo Y apoyo al colegio Hoy de verle el trabajo No es razón de peso Fuiste olvidada en sus nuevos proyectos Secundaria en su vida Y sus sueños Tú tan joven y bella Implorando calor Porque regresé su amor A impulsarte de nuevo los vuelos Hacia el sol Soy tu amigo y te digo Él no volver así Él ya no muere en el silencio por ti Él no se inspira en tus detalles No piensa en ti Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí te haría feliz Yo sí Si al fin pudiera respirar tus deseos por dentro Explorando hacerme parte de ti Y así Llegar a tu raíz Vivir Yo sí 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 Yo sí